Cumplidas cinco etapas del Tour de Francia. Talley Pogacar continúa como líder el del UAE. 23 horas 15, 24. Renko Benepul, segundo a 45 segundos. Tercero, Jonas Vinguegar a 50 segundos. El cuarto, Juan Ayuso a 1'10. El español del UAE. El quinto, Primo Rogli del Bora a 1'14. El sexto, Carlos Rodríguez del Ineos a 1'16. El séptimo, Miquel Landa del Sudal a 1'32. El octavo, Joao Almeida del UAE a 1'32. El noveno, Julio Chicone del Elite 3 a 3'20. Y el décimo, el top 10 de la general, Egan Bernal a 3'21. El siguiente mejor de los colombianos es Santiago Buitrago. En el puesto 15 a 4'10. Richard Carapaz, el ecuatoriano de la Education, puesto 22 a 5'28. En la clasificación general del Tour de Francia, cumplidas 5 etapas. Harold Tejada, puesto 65, perdiendo 39-49. Y el clasificado de menor condición en el Tour de Francia de los Nuestros es Fernando Gaviria. Fernando Gaviria, el colombiano, es el puesto 166 de la general. Perdiendo una hora, 28-50. Cinco etapas, no hay novedades en el top 10 de la general. Mantenía el maillot amarillo, el pedalista Tayey Pogacá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!